Más que nunca voy a aromar con su suerte Más que nunca voy a aromar con su suerte Más que nunca voy a aromar con su suerte Más que nunca hablaba en el caborín Pero no hay un rato en casa Y que pinta, se hizo una alemada Es el que le pinta en casa Y que le pinta la vida Y que ya se lo diera Más que no hay un rato de vida Donde se dejara en casa Y que no le pinta Y que no es la alemada Y que no es el suerte Gracias.